Si no te conozco, pero se siente bien Te miento con mi boca, voy a quitar su tío Sé que te gusta porque sonríe en el ICP Y en mi puesta por ti me parejo dijetén Por sexo llora y larga, me meto por su falda Me busco su verdad sin tener que tocarla No diría que era tu cuerpo, te va a dar Y me hiciste perder que yo te voy a dar Y un poco ahí volviendo la lluvia a caer Complaciendo con sal, como tiene que ser Te tramo repitiendo, casi vamos a crecer Complaciendo con sal milagros, amo yendo Amándonos al mismo tiempo Sí solo ha revastado un momento ahí Yo lo oí y querí, oh, en la cama había sudadito Tu bellaquera no es así, oh Una vez grite mi nombre, tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo, dale que yo invito Mi boca corre, un pie despacito Puerto del cuarto se escucha en los gritos, mami El placer no va a parar Hasta que tú te quites, mami, tú que no te quitas pa' mí Yo voy a mojarte como celoso a mí Por lo malo, por lo que siente adentro Y yo no paré, que lo algamos estoy sintiendo Baby, querí, oh, en la cama había sudadito Tu bellaquera no es así, oh Una vez grite mi nombre, el placer no va a parar En los cuerpos y en la lluvia creer, oh Contra haciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Que el tambor repite, que así va a amanecer Oh, oh, oh Contra haciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Muere, 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 muere. Sé que se acaba y todavía tengo ganas Tú te quedas conmigo hasta por la mañana Tu bella, muere, 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 muere. Cuidado conmigo hasta por la mañana 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 Cuidado conmigo hasta por la mañana